El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recibió en la mañana de este miércoles a Juan Trung Hai, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y secretario del Partido Comunista de Hanoi. Durante el encuentro, Machado Ventura recordó los históricos y especiales lazos de hermandad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos. En particular destacó que el 2 de diciembre de 2020, Cuba y Vietnam celebrarán los 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. El dirigente cubano se refirió a la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el incremento del bloqueo económico, comercial y financiero, las recientes medidas que pretenden derrotar a la revolución cubana y la aplicación plena de la ley Helms-Burton. Al respecto, Juan Trung Hai ratificó la política invariable del Partido Comunista y del Estado de Vietnam de rechazo al bloqueo estadounidense, así como la voluntad de la alta dirección de su país de continuar fortaleciendo la amistad y solidaridad con nuestro país. Acompañaron al distinguido visitante, el embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba, Guyen Trung Tan, y otros miembros de la delegación. Por la parte cubana estuvo presente Mercedes López Asea, miembro del Buro Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, entre otros dirigentes. Como parte del programa de trabajo en nuestro país, la delegación vietnamita fue recibida por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y sostuvo además encuentros con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, y con el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar.